Viene Funes Mori, viene Funes Mori, va para Dorland, Dorland, con el pase, tiro, gol! Gol! Que enciende al gigante de acero, gol de Funes Mori, ya gana la pandilla Luis Miguel Salvador. Mira, hay que darle mérito en esta jugada, además de Pavón y Funes Mori, la manera en que reacciona Carlos Sánchez para cortar el avance y con la cabeza darle el pase a Pavón, cuando ya venía a Guadalajara con balón controlado, tiene mucho mérito, porque de ahí agarra abierto a Guadalajara con espacios y ya no perdonaron en esta ocasión. Néstor de la Torre. La misma medicina, recuperar el balón, Michael Pérez quiere filtrar el balón cuando se ve apretado, lejos de mandarla muy afuera del alcance de un jugador de Monterrey, Carlos Sánchez se aviva y ya vemos esa gran jugada que tiene Funes Mori. Y en esta ocasión Pavón se la pone y conecta perfectamente.